En la tierra de Joaquín el Chapo Guzmán, convertirse en reina de belleza es una sentencia de muerte. La joven universitaria de 19 años viajaba en un auto de lujo cuando un vehículo se le aparejó en uno de los fraccionamientos de Culiacán. El cuerpo de Carla presentó por lo menos 14 impactos de bala. La policía dice que pudo haber sido un ajuste de cuentas, pero no es la única reina de belleza asesinada. Hace ocho meses, María Susana Flores Gámez Señorita Sinaloa 2012 murió en un enfrentamiento entre militares y una célula de sicarios que presuntamente trabajaba para el Chapo Guzmán. Y anteriormente, nuestra belleza Sinaloa 2008, Laura Elena Zúñiga Uizar, de 23 años, fue arrestada junto a siete hombres con armas y miles de dólares en efectivo. La fama, la riqueza y la ambición hicieron que esas chicas convirtieran un cuento de hadas en un infierno aterrador. Para cierre de edición, Eliana López.